Hola chavos, ¿cómo están? Una vez más, amigo Jorge Maya, espero que estén excelente el día de hoy y el día de hoy les quiero presentar 10 puntos en cómo obtener el éxito que tú necesitas para llegar a tus metas y pues bueno, son una recopilación de varios puntos, de varios mentores que me gustan mucho a mí como Dan Peña, como Grant Cardone, como Elon Musk y pues bueno, les voy a dar algunos 10 puntos, mis favoritos, para que ustedes los tomen en cuenta y pues ojalá que les ayuden en algo. Mi nombre es Jorge Maya y tú eliges que manejas. Punto número 1 chavos, solamente hazlo. Si tienes ese proyecto, si quieres hacer esa tarea o quieres hacer ese viaje, solamente hazlo. Deja de estar pensando, toma acción y hazlo. Punto número 2 chavos, utiliza la regla de 10. La regla de 10 es Toma 10 veces más las acciones necesarias para que tú llegues a tu objetivo Toma 10 veces más las ideas, plantea 10 veces mejor las cosas, piensa las cosas 10 veces más y pues toma 10 veces más las acciones necesarias para que llegues a tu meta. Si trabajas en ventas, haz 10 veces más las llamadas. Si trabajas en el campo, piensa más las cosas como las necesitas hacer. La planeación es la madre de las cosas para que las cosas se hagan bien. Y pues bueno, utiliza la regla de 10 en todo lo que ocupes, en todas las acciones, en todos tus proyectos. Esa te va a funcionar excelente. Y pues bueno, vamos con la regla número 3. Regla número 3, una de mis favoritas, escribe tus metas diario. Si tú escribes tus metas diario, puedes llegar a tus objetivos más claramente. Cuando tienes una idea clara de dónde vas, es más fácil llegar a tus metas. Punto número 4, practica el éxito antes de tenerlo. ¿Cómo vas a practicar el éxito antes de tenerlo? Ve a checar ese Porsche que siempre has querido. Ve a checar el Rolls Royce que siempre has querido. Vístete como si fueras al éxito. Y pues bueno, esa es una de las cosas que yo les digo. Practica el éxito antes de tenerlo. Punto número 5, gánate algunos haters. Cuando tú andes así, cuando tú hagas algún video, cuando tú escribas algún libro, cuando tú hagas algo grande o cuando tú estás exponiendo tus ideas, cuando empiezas a pensar en grande, obviamente hay gente que está en contra de ti por alguna u otra razón, porque no sé, a lo mejor les recuerdas a algo que ellos quisieron hacer en un momento y que no lo pudieron hacer. O porque, no sé, pues simplemente muchas veces la gente está enojada con ellas mismas y cuando te ven siendo exitoso, muchas veces eso les molesta. Pero bueno, una de las cosas que yo les digo para que ustedes realmente sientan que están teniendo éxito es gánense algunos haters. Y pues bueno, chavos, ni modo, cuando ustedes empiecen a tener éxito, los van a obtener. Punto número 6, tener el valor de hacer las cosas. Muchas veces nos detenemos en las cosas que queremos hacer. Lo más importante de todo es tener el valor interno para poder seguir adelante y darle duro a esa meta que tú quieres alcanzar. Regla número 7, una de mis favoritas. Sé obsesionado con lo que hagas. Cualquier cosa que hagas, la obsesión no es mala, chavos. Muchas veces de niños nos dicen que somos obsesionados. La obsesión hasta cierto punto es buena, porque te puede llevar al éxito. Punto número 8, deja de ser la víctima. Déjate estarte victimizando todo el tiempo de que porque no tengo el dinero, que porque no tengo la capacidad, que porque no conozco el idioma, que porque no sé cómo llegar a hacer las cosas. Si tú te quitas todas las excusas, vas a empezar a conocer los resultados, chavos. Acuérdate que en el momento que tú empiezas a tomar acción y dejas de ser la víctima, tú tienes la mejor oportunidad de llegar al éxito. Punto número 9, chavos, inténtenlo aunque se equivoquen. No importa que se equivoquen. Todo el tiempo nos estamos diciendo, ay, no, no voy a hacerlo porque me voy a equivocar o que porque voy a tener alguna falla, porque el qué dirán. No importa. Siempre inténtalo aunque te equivoques. Es una de las cosas que he aprendido. Chequen a Elon Musk en esa parte donde dice que él lo intentó aunque se equivocara. No le importaba perder. Si no es el amor al juego. No lo hagan por dinero, muchachos. Muchas veces el dinero no es lo importante. Lo importante es ganar el juego. El juego de la vida. Punto número 10, chavos. Este lo conocí por Steve Jobs. Tienes que conectar los puntos de atrás para adelante. Muchas veces tú tienes que ver qué es lo que te ha funcionado en tu vida para que tú puedas conectar los puntos de atrás para adelante y de alguna manera puedas tener algún resultado en el día de hoy. Entonces trata de conectar los puntos para que tú seas exitoso en lo que tú quieras hacer y tengan pasión en lo que hagan, chavos. Cualquier cosa que hagan, acuérdense que muchas veces ustedes también salen de Steve Jobs. Este es un bonus que se los doy a ustedes. Muchas veces las cosas no van a ser tan fáciles como parecen. Pero si tú tienes pasión y te encanta lo que haces, efectualmente van a salirte bien las cosas. Esos son los 10 puntos. Uno de mis 10 puntos favoritos. De Gran Cardón, de Steve Jobs, de Dan Peña. Y pues bueno, aquí están algunos puntos. Ojalá que les sirva. Mi nombre es Jorge Maya. Tú eliges qué manejas. Si están buscando una camioneta, pick-up truck, SUV, aquí en la casa de Jorge Maya Autocredit, les echamos la mano. Pueden aplicar en línea directamente en la página de mayaautocredit.com. Estamos para servirles, chavos. Ya saben, les dejo los teléfonos aquí. 587-337-4797. Mi nombre es Jorge Maya. Y tú eliges qué manejas. Mi nombre es Jorge Maya.